Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que os vayáis incorporando para ver este vídeo, esta tercera sesión en realidad del curso de Pintura Barroca Española, donde lo que hemos hecho hasta ahora es hacer un recorrido por los inicios, sobre todo por Madrid principalmente, y después la semana pasada estuvimos viendo a Diego Velázquez. Vimos tanto aspectos diferentes de su vida, su evolución y gran parte de su obra. A eso dedicamos toda la semana anterior. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es continuar con estos inicios del barroco, centrándonos principalmente en dos figuras importantes, como son Juan Sánchez Cotán y también Francisco Rivalta, del cual se decía, aunque yo no sé si esto está demostrado, que era el maestro de José de Rivera, o que por lo menos había tenido contacto con José de Rivera. Lo que pasa es que Rivera sale muy joven de España, con destino a Italia, y se queda allí a vivir y pasa allí el resto de su vida. Con lo cual, bueno, pues no sé si podemos dar crédito 100% a que hubiera sido su maestro, o bien simplemente que pudiera ser una influencia en su obra, porque los dos eran de la misma región. Así que si el primer día con estos inicios barrocos habíamos visto Madrid, y qué es lo que está ocurriendo en Madrid en esos comienzos, lo que hoy vamos a hacer es ver principalmente Toledo, donde estará Juan Sánchez Cotán, y Valencia, la zona valenciana, la zona elevante, donde vemos que están los Rivalta, porque ya veréis que tenemos dos Rivalta, que son los que vamos a analizar, o algunos de sus trabajos, en el día de hoy. Y así el próximo día, como vamos alternando y viendo a uno de estos grandes maestros más conocidos, lo que haremos el próximo día será dedicar la sesión entera a, igual que hicimos con Velázquez, pues lo hacemos con José de Rivera. Analizamos la sesión entera de Rivera, de las obras de Rivera, su evolución, es muy interesante algunos de sus trabajos, las escenas de martirio, los paisajes, bueno, es un grandísimo pintor y yo creo que merecerá la pena que le echemos un buen vistazo y que veamos un poco qué es lo que, o cuáles son sus principales trabajos. Ya sabéis además que en mi ciudad tenemos varias obras suyas, tenemos dos paisajes y tres pinturas, una de ellas bastante grande, una de ellas enorme. Bien, voy a compartir entonces la pantalla y simplemente para enlazar y que podamos ver el PowerPoint, ¿vale? Donde nosotros nos quedamos en el día anterior, porque estábamos viendo, habíamos visto algunos bodegonistas, ¿no? Entre ellos este Juan van den Hamer y León, que la verdad es que a mí me encantó, yo diría que fue un gran descubrimiento. El otro día cuando estuve preparando esto, no solo con esta imagen que tenemos aquí, sino con otras muchas imágenes de este tipo de bodegones, con esta parte central como muy destacada, como podéis ver ahí, ¿vale? Y todo como muy equilibrado y demás, y unos brillos muy naturales, todo eso. Bueno, era un bodegonista fantástico. Y también vimos a Juan Fernández del Labrador, ¿vale? Con estos racimos tan realistas de uvas que teníamos, o que vosotros podéis ver aquí ahora mismo, ¿no? Y que yo creo que también eran, o tenían un gran interés, ¿no? Por el, digamos, el realismo con el que, un realismo casi fotográfico, ¿no? Con el que estaban tratados. Bueno, vamos a comenzar entonces hoy, como os digo, con Juan Sánchez Cotán. Y vamos a ver varias pinturas de él, aunque Juan Sánchez Cotán destaca sobre todo por sus bodegones. Es muy conocido a nivel mundial por ello, pero, bueno, tiene otro tipo de obras que también está bien verlas, o por lo menos ver alguna de ellas, ¿no? Bien, Juan Sánchez Cotán había nacido en la población de Orgaz, que está en la provincia de Toledo, y lo había hecho en el año 1560, ¿vale? Sabemos que en el año 1603, pues es un pintor bastante famoso y con una clientela bastante amplia. Él decidió ingresar como religioso en la Orden de los Cartujos, al mismo tiempo que hizo testamento, y en él, sabéis, se puede apreciar la buena relación en este testamento que tenía con el Círculo Pictórico de Madrid y también con algunos de los pintores que trabajaban en el Escorial, muchos de ellos italianos. Así que tendríamos ahí esas dos influencias, quizá por la relación que tiene con uno o con otro y qué podemos ver en su obra, y así aparece reflejado, como digo, estas relaciones de amistad en su propio testamento. Bien, pero si por algo destaca este artista, pues es por el bodegón o es por sus bodegones, ¿no? A los que en muchos casos se les ha tratado de dar un tipo de interpretación, si queréis, simbólica o incluso teológica. Bien, una de las obras religiosas que nosotros tenemos es esta, que está aquí, entiendo que la imagen no es muy buena, pero es lo que he podido encontrar, que se llama Cristo y la Samaritana. Es una obra que él haría antes de ingresar como monje cartujo, donde quizás lo que destaca es un poco el paisaje que nosotros tenemos al fondo, ¿no? Paisaje que incluiría elementos de la pintura flamenca y también algunos detalles de la pintura veneciana. Así que parece que no era ajeno a esta formación. No es una gran pintura, yo creo, esta que tenemos aquí. A mí me parece una pintura con fallos de proporción, pero bueno, simplemente es para que veamos uno de los inicios y también incluso para que podamos comparar después con algunos de estos bodegones y que veáis la perfección que tienen los bodegones frente a este cuadro que parece un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más débil, ¿no? Algo así. Bien, este también es un interesante cuadro de Juan Sánchez Cotán que se llama La barbuda de Peñaranda y que nosotros, por ejemplo, vamos a ver también el próximo día porque cuando analicemos la obra de José de Rivera él tiene un trabajo que se llama La mujer barbuda. Y entonces, bueno, pues veis que en esta época, incluso en esta época barroca, se utilizaba este tipo de modelos un tanto extraños, si queréis, de representación que forman parte, yo creo, de la contradicción de la época y que han llevado incluso algunos autores a decir que nosotros viviríamos en un momento neobarroco actualmente, ¿sabéis? Porque también este tipo de representación es un tanto freak, pues aparecen como en la película esta de Todd Browning del año 1932, en las imágenes de Diane Argus, por ejemplo, en algunas de las fotografías de Erwin Olaf. O sea, hay numerosos ejemplos de lo que Omar Calabrese, ¿sabéis? llamaba la era neobarroca, ¿no? Entonces, bueno, vamos, digo que es curioso el retrato, sin duda, ¿no? Esto sería, pues, uno de estos casos extraños, además, que los pintores barrocos tendían a representar. Esta mujer barbuda, ¿sabéis? Parece preludiar lo que representará, como hemos dicho más tarde, José de Rivera. El trabajo que nosotros tenemos ahora mismo, el que estamos viendo, es una obra del año 1590 y se trata de una mujer cuyo nombre es Brígida del Río, que llegó a ser una figura muy popular a finales del siglo XVI, ya que aparece, además, esta mujer nombrada en varias novelas del género picaresco. Desconocedores de la razón, ¿sabéis? En muchos casos, de la razón por la cual esta mujer tenía barba, pues, que está segregando hormonas masculinas, indudablemente, pero, claro, en ese momento, pues, no lo saben, ¿no? Desconocedores, entonces, de la razón, de lo que está pasando, en muchos casos, se asociaba a este tipo de mujeres con el pecado de lujuria, ¿sabéis? Y el trato con el demonio, razón por la que les habría aparecido una barba tan abundante. Pero, bueno, sin duda, pues, es un retrato interesante, que ya veremos, os digo, el próximo día, como, además, este tipo de características, porque no solamente tenían la barba en la zona de la cara, ¿no?, sino que también, como veis, tiene una incipiente calvicie provocada, posiblemente, por ese exceso de hormonas masculinas que tiene en el cuerpo y que, en algunos casos, como también veremos en la obra de Rivera, se daba después de dar a luz o después de haber tenido un hijo, ¿no? Había una descompensación hormonal y eso llevaba a que algunas mujeres, pues, tuvieran este tipo de, bueno, de cuestiones, ¿no?, de desarrollo, si queréis. Muy bien, desarrollo. Bueno, esto se corrige actualmente, así que no hay problema. Digo que es fácil corregirlo tomando hormonas femeninas, o sea que eso es. Bien, pero vamos con los bodegones, que yo creo que es lo que a nosotros, o la parte que a nosotros más nos interesa de este autor, y veis que la calidad de esta obra es impresionante. Aquí lo vemos en este bodegón de caza, hortalizas y frutas, que está realizado en el año 1602-1603, y que es la principal aportación al género pictórico de este autor, ¿no? Es decir, es el bodegón, además, este tipo, que se considera el más característicamente español, ¿vale? Y estaría definido por las siguientes palabras que os voy a decir. Sobriedad, intimismo, pureza, magia, intensidad misteriosa, elegancia en la simplicidad y humildad simbólica. Todas estas serían las características de este tipo de bodegón. Sánchez Cotán, ¿sabéis lo que hace? Es que parece que dibuja un armario, ¿vale?, donde meteríamos los alimentos o donde aparecerían esos alimentos frescos, ¿no? El fondo negro, además, lo que hace es resaltar todos los elementos que hemos elegido y que aparecen poderosamente iluminados con una luz lateral que arroja potentes sombras. Manzanas, limones, zanahorias y rábanos, perdices, pajaritos y un poderoso cardo parecen enlazarse para crear, como veis, una ilusión perfecta en la realidad cotidiana, ¿no? Todo, además, con una fuerza bastante tenebrista que nos hace recordar las obras de Caravaggio, aunque estaría anticipándose, ¿no?, digamos, a las obras de Caravaggio. En otro de estos bodegones, que es muy conocido también, este bodegón del Museo de San Diego, en California, en Estados Unidos, tiene una estructura similar, con elementos colgados de cuerdas y otros elementos apoyados sobre la base de lo que parece ser un armario, ¿no? Membrillo, repollo, melón, pepino... Parecen situarse de forma decreciente, es decir, en una forma que parece dar coherencia a la composición. Hay estudiosos que quieren ver algo más allá, debiendo entenderse la pintura como una celebración de las más humildes creaciones de Dios. Esa sería un poco la idea espiritual que a lo mejor nosotros podríamos encontrar en este tipo de bodegón. Bueno, vamos a pasar a otro autor, ¿vale? Espero que vayamos bien. Ya sabéis, además, que podéis dejar un like, que es una cosa que no cuesta nada, o si no estáis suscritos, pues podéis suscribiros al canal, o si alguien le anima, pues, hacer o dejar algo más, pues, oye, estupendo, porque siempre nos vendrá muy bien para animarme y yo seguir adelante con este curso. Bien, otro de estos bodegonistas destacados es Alejandro de Loarte, ¿vale? Es el siguiente que vamos a ver. Este pintor falleció en el año 1626, aunque la verdad es que no sabemos exactamente cuál fue la fecha de su nacimiento y esta fecha debería situarse en torno al año 1590, 1600, siendo Toledo también el ámbito principal de su trabajo. La pintura que nosotros vamos a ver es esta, que se llama La Gallinera, pero yo quería traer otro bodegón de este autor para que nosotros pudiéramos ver un poco también su línea de trabajo, aunque la pintura más conocida es la que nosotros tenemos, bueno, a mí a mi izquierda, no sé si vosotros la veis a la izquierda o no, pero a mi izquierda sería esta de La Gallina, La Gallinera. Esta es una obra del año 1626, representa, como veis, un puesto de venta posiblemente situado en la plaza de Zocodober, que es un poco el centro de la ciudad de Toledo, vamos, no centro, centro donde está la catedral, pero un poco la plaza del mercado, por decirlo de alguna manera. Ahí tenéis un joven que aparece mirando, en este caso a la mujer, a la que pues está pagándole. Esta mujer, esta joven también, está mirando directamente al espectador mientras recoge la moneda que le da a este muchacho que, como veis, se lleva a alguno de los animales. El vestido, además del chico, nos está indicando que es un criado de una casa rica, que es un criado de una casa rica, o tal vez un estudiante, una de las dos. Tanto la mesa como la parte trasera están cubiertas, como veis, de todo tipo de animales y también de enseres para la alimentación. Así que, bueno, Alejandro de Loarte, pues otro autor también de Bodegón, de estos comienzos del barroco, que yo creo que es interesante. Bueno, vamos a pasar a otro pintor. Dejamos un poco el Bodegón y nos vamos con Pedro Rente, que vais a ver que es un magnífico pintor, no muy conocido, pero os daréis cuenta de que los trabajos, la proporción, las figuras, el uso del claro oscuro, pues es fantástico en este autor. Pedro Rente, que había nacido en Murcia, aunque se asentó en la ciudad de Toledo, una ciudad en la cual nosotros podemos encontrar sus obras más significativas. Él nació en el año 1580 documentándose, o sea, tenemos documentación de que estaba en la ciudad de Toledo en el año 1600. Antes de 1607 también, es muy posible que realizara, aunque realizó un viaje a Italia, que indudablemente fue decisivo para su formación y también para su forma de trabajar. En sus obras encontramos a veces resonancias al greco, pensar que están en Toledo, entonces, claro, cómo no van a tener. El greco está vivo hasta el año 1615, además, pasando por un naturalismo caravallesco, de influencia de Caravaggio, salpicado con alusiones tanto al mundo veneciano, que él pudo o tuvo la oportunidad de conocer directamente. Esta obra que estamos viendo aquí, que se llama El martirio de Santiago el Menor, es un cuadro de altar, sabéis, que está fechado en el año 1636. Santiago sufrió martirio en el año 62. Los escribas y fariseos le pidieron renegar de Jesús desde el pináculo del templo, para que así fuese escuchado por todos. Pero Santiago les dijo, ¿por qué me preguntáis acerca del Hijo del Hombre? Él se sienta en el cielo, al lado de la máxima potencia, y vendrá sobre las nubes del cielo. Los escribas y los fariseos, al escuchar estas palabras, lo tiraron desde el pináculo, gritando, ¡Oh! También el justo se ha equivocado. Y eso es lo que dijeron antes de tirarlo desde el pináculo del templo. En como Santiago todavía vivía, cuando parece que cayó al suelo, y lo veis en un estado lamentable, lo que hicieron fue golpearle con un palo en la cabeza que tiene uno de los personajes que vemos en el cuadro. Hay quien asocia esta muerte con la destrucción del templo de Jerusalén, que tendrá lugar en el año 69-70 d.C., y que sería un castigo por haber torturado a esta... vamos, matado a Santiago de esta manera. Yo creo que nosotros estamos ante un cuadro de mucha calidad, de gran calidad, donde el dramatismo, como veis, se centra en el cuerpo del santo. Un cuerpo que podemos ver en la esquina inferior derecha, mientras que en la superior izquierda, pues lo que vemos es la vara o ese palo con el cual le han golpeado o le golpean la cabeza. Pero bueno, decirme qué os parecen los comentarios, pero la verdad es que a mí me parece una obra de grandísima calidad. Fijaros esta también de Pedro Rente, que tendremos oportunidad de ver más veces, porque no es la única vez que se va a representar, pero aquí tendríamos el sacrificio de Isaac, que yo creo que es donde se nota la vertiente más caravallesca, que él, como os digo, conoció de forma directa o bien a través de intermediarios, con el tiempo que está en Italia, al tiempo que asimila la pintura del greco y la pintura veneciana, como decimos, esos colores, ese rojo, ese naranja, ese verde, nos incitan a un lugar también en el que el greco estudió, en el que se formó el greco, y que trae esos colores también, que podemos apreciar en cuadros que están en Toledo, como el espolio, o alguno de los apostolados, o, yo qué sé, el entierro del conde Orgaz, por ejemplo, que se encuentra en la iglesia de Santo Tomé de esa ciudad. Así que, bueno, estos tres elementos yo creo que configuran un poco lo que nosotros conocemos como el naturalismo español, el naturalismo español. En su trabajo abunda la presencia de animales y de naturaleza muerta. La pintura, además, nos relata el clásico momento, este es el clásico momento de la representación del sacrificio de Isaac. Bueno, que incluso se hace en la Edad Media, me refiero a que en románico ya están representando este tipo de tema, mucho peor que perorrente, por supuesto, pero lo hacen así. Y es el momento en el que Abraham se dispone a sacrificar a su hijo Isaac cuando un ángel, como veis, se lo impide, sujetándole la mano e indicándole que en lugar de su hijo lo que debe es sacrificar un carnero que se encuentra allí mismo al lado y que podemos ver en la parte inferior izquierda del cuadro. La luz, como vemos, incide en el cuerpo desnudo de Isaac. Y yo creo que no es cuestión de que tenga mucha calidad solamente los personajes que aparecen, que sí la tienen, ni el propio carnero que también está allí, sino otros elementos como, por ejemplo, la piedra sobre la que el altar, sobre el que está apoyado la cabeza, o bien estos troncos de madera que aparecen en estos leños que aparecen en la parte inferior. Los ropajes, sin duda, son estupendos. Pues la losa que hemos dicho, la losa del sacrificio, o el realismo con el que Abraham parece que se está encontrando o mirando directamente la cara del ángel. Bueno, es una gran obra, yo creo, desde mi punto de vista. Ya me decís vosotros qué es lo que os parece. Bien, como estamos viendo o como vemos acerca de este autor, de Pedro Rente, el claro oscuro se hace muy evidente, también en este trabajo que tenemos aquí que sería un martirio de San Sebastián que se conserva en la Catedral de Valencia, esta obra. Dicen que representa el cuerpo masculino más bello que se ha hecho en la pintura española y vuelvo a preguntaros qué os parece a vosotros. El cuerpo masculino más bello que se ha hecho en la pintura española. Esta es una obra del año 1616. El gesto y la actitud parecen inspirados en una figura de Sansón que la tenemos en la parte derecha y que fue representado finalmente por Guido Reni, ¿vale? Que también podemos observar, La observamos aquí. La figura de San Sebastián era una excusa perfecta para representar el cuerpo desnudo masculino. Observamos que desde el cielo además parecen llegar unos ángeles para ofrecerle una corona de martirio. En el paisaje es posible ver a unas mujeres aunque está, yo creo que se aprecia mal, pero estaría por aquí. Podríamos apreciar o podríamos ver a unas mujeres que son las que le curan porque San Sebastián no murió, está asaeteado, ¿sabéis? Con todas esas flechas, sino que a unas mujeres le curaron las heridas al santo una vez que fue desatado del árbol donde estaba. Le curaron las heridas. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar de Francisco Rivalta que sería, digamos, la segunda estrella importante de esta sesión de hoy. y veréis que es un gran pintor también, un magnífico pintor, no tanto en esta obra, quizás, que tenemos esta última cena, esta obra de primera época, pero sí en las siguientes, sobre todo en el tratamiento ya veréis del ropaje y del color blanco que vamos a ver posteriormente. Bueno, Francisco Rivalta había nacido en la ciudad de Solsona, en la provincia de Lérida, en el año 1565, aunque su familia parece ser que se trasladó a Barcelona y desconocemos totalmente cómo fue su formación. En 1581 se fue a Madrid donde quizás debió conocer a varios artistas que trabajaban en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Finalmente, pues allí no se quedó sino que se fue a Valencia y en Valencia a finales de siglo, posiblemente, de siglo XVI, con la muerte de Felipe II en el año 1598, se trasladó a Valencia y parece ser que de allí no se mueve hasta su muerte en el año 1628. O sea que prácticamente es donde desarrolló más que nada su carrera en Valencia. Bien, los modelos que va a utilizar Rivalta tienen un singular sentido de lo patético, ¿sabéis? Una gran maestría, por ejemplo, en el tratamiento de los colores reales tanto en los paños como en los accesorios y una notable intensidad en los rostros en los que él obtiene una singular fuerza de individualización. La última cena o la santa cena esta que tenemos aquí, esta es una obra del año 1606 realizada para un retablo, de ahí este extraño formato horizontal que tiene, esta es posiblemente que también la realización desde un punto de vista alto tendría que ver con esta idea ya que de otra manera no podrían haber estado incluidos todos los personajes que requiere una última cena que son 13 como bien sabéis. Bueno, tiene la obra una iluminación lateral y un gran naturalismo sobre todo en los rostros de los apóstoles. En este caso la obra se centra en el momento de la consagración que realiza Jesucristo con todos los apóstoles que están mirando observando su figura la figura excepto Judas ¿vale? Aquí lo tenemos que como veis parece mirar de forma cómplice al espectador mientras trata de esconder la bolsa con las monedas de plata aquí en esta parte o en esta zona. En el centro de la composición aparece un cáliz que se identifica además con el cáliz que se encuentra en la catedral de Valencia y sabéis de ese cáliz que se encuentra en la catedral de Valencia se dice que es el auténtico cáliz que utilizó Jesucristo durante la última cena. Bien, yo creo que esta última frase que yo acabo de decir debemos tomarla con bastante precaución ya que conocemos otros muchos cálices que adquieren la misma categoría pues no sé yo hace poco tiempo lo último que he visto estaba en León en la iglesia de San Isidoro de León hay otro cáliz que posiblemente dicen que utilizó Jesucristo durante la última cena pero hay muchos más en Europa vamos esto es esto no es no es nada nada sacrílego digamos que es así hay un montón de ellos. Bien, yo creo que ya adentrándonos en algún trabajo de los que merecen mucho más la pena sería este por ejemplo que es esta obra Cristo abrazando a San Bernardo y como veis tiene la fecha del año 1626 ¿vale? y es una de las obras más intensas de este pintor primero tanto en el uso que va a darle a la luz como en la expresión de los personajes que nosotros o que aparecen aquí en el cuadro. Cristo lo que hace es que abandona la cruz es decir como que se descuelga ¿vale? abandona la cruz para abrazar a San Bernardo fundador como sabéis de la orden cisterciense y esta es una escena que aparece narrada en el libro de la vida de los santos escrito por Pedro de Riva de Neira en ella se cuenta que San Bernardo que rezaba rezaba desconsolado ante la efigie de Cristo vio como este se desclavaba de la cruz para consolarle la luz que procede de la izquierda y podéis observarlo hace que resalte el blanco del hábito y también la anatomía de Jesucristo Caravaggio flota en el ambiente al tiempo que la influencia de otro pintor italiano que se llama Sebastiano de Piombo desde el año 1620 se produce en Rivera un cambio que adquiere cualidades de naturalismo barroco con modelos concretos una iluminación tenebrista e interés por la realidad inmediata por lo emocional ¿sabéis? por esas emociones contenidas que tienen estos dos personajes tal como podemos apreciarlo en la obra en el trabajo esta evolución puede deberse como decimos a un viaje a Italia o bien a la corte donde le influyó el ambiente contrarreformista que allí parecía imperar ¿no? otra de las obras de Francisco Rivalta es este San Francisco confortado por un ángel un ángel músico que es una obra del año 1620 ¿vale? esta obra corresponde a una serie de visiones arrebatadas y místicas del santo que proliferaban a lo largo del barroco este episodio además nos muestra la aparición de un ángel músico en la celda del santo un hecho extraordinario del que el hermano que está al fondo y que podéis apreciar ahí donde yo estoy señalando ese hermano que aparece al fondo irrumpe en la celda pero parece no percatarse de lo que está pasando la luz aquí tiene un protagonismo esencial desde la vela por ejemplo que lleva el monje y que podéis ver aquí el destello de la vela que lleva el monje del 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 fondo ¿vale? a la luz que proporciona la aparición del ángel ¿vale? y que enlazaría con trabajos de Bartolomé Carducho a quien conoció y a quien trató y que a lo mejor es una influencia para él ¿no? con Carducho comparte la calidad de los objetos que nosotros podemos observar encima de esta mesilla que tenemos aquí o la propia sábana ¿vale? que aparece o el traje del propio Francisco ¿no? o sea que eso eso sería y vamos a terminar este repaso así rápido con perdón de Rivalta quería yo con la imagen de San Bruno pero parece que no la tengo por aquí la imagen de San Bruno entonces lo que voy a hacer es buscarla pensé que la había incluido en el PowerPoint pero no está entonces nada lo dejo de compartir un segundo y la busco y la vemos ¿vale? vale bueno pues aquí está esta imagen voy a hacerla un poco más grande para que la tengamos aquí presente vale aquí está y comparto la pantalla otra vez y luego volvemos volvemos al PowerPoint ¿no? vale bueno pues aquí tenéis esta imagen de San Bruno también de Francisco Rivalta yo creo que el avance de su pintura hacia el tenebrismo pues parece evidente y se va manifestando en las pinturas de este autor ¿no? donde encontramos un gesto importante o sea perdón un interés por el gesto y también por la emoción ¿no? que hemos dicho antes que se hace que se hace presente ¿no? como la posición de las manos que tiene el santo por ejemplo sujetando en una de ellas un libro como veis y la otra llevándose a la boca parece que el tratamiento del color blanco y la posición del monje pues preludia algunos de los trabajos de Francisco de Zurbarán que también se especializó principalmente en trabajos para los cartujos y en el tratamiento del color blanco ¿no? sobre todo el tratamiento que Zurbarán daba a los hábitos de los monjes y que bueno ya tendremos oportunidad de verlo en este curso ¿vale? bueno pues esta es la imagen de San Bruno ¿vale? de Francisco Rivalta que lo dejamos de compartir volvemos a compartir el powerpoint como os digo y aquí tenemos al último de los autores que vamos a ver en el día de hoy y que se llama como veis ahí Juan Rivalta ¿vale? Juan Rivalta que es el hijo de Francisco Rivalta que sigue que sigue los pasos de su padre y que incluso hay obras de este chico que se confundieron con las de su padre que se confundieron en la autoría que podía estar en uno o en otro Juan Rivalta nació en Madrid en el año 1596 siendo si queréis un pintor bastante precoz bastante precoz bien la obra que nos interesa es esta que es la de los preparativos para la crucifixión una obra que habría estado realizada en torno al año 1615 cuando contaba fijaros con tan solo 19 años de edad esta obra se encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes de Valencia es una obra con una estética plenamente naturalista los personajes como veis tienen una fuerte caracterización hay un excelente uso de la luz y también un desarrollo importante de la naturaleza muerta sobre todo en esta zona en la parte inferior donde podemos observar algunas herramientas una calavera bastante evidente perdón hay quien quiere ver en este cuadro una influencia del martirio de San Pedro de Caravaggio que lo tenéis en la parte derecha del cual existía una copia en la catedral de Valencia la obra de Caravaggio para que comparemos la fecha habría estado realizada en el año 1601 y está en cambio en 1615 pero a mí me parece un buen pintor me parecía una obra reseñable y yo creo que era importante que nosotros la viéramos o la tuviéramos en cuenta bueno pues hasta aquí entonces tendríamos nuestra sesión de hoy viendo a estos autores como hemos dicho principalmente Toledo y Valencia viendo pues a Rivalta en Valencia y a Sánchez Cotán principalmente en Toledo aunque veis que lo hemos salpicado con otros autores que yo he considerado que también eran interesantes por ejemplo Pedro Rente que a mí me parece un pintor fantástico y excepcional pues nada os voy a pedir también que dejéis un comentario indudablemente que me digáis algo sobre estos pintores qué es lo que os han parecido cuál os parece más interesante si los conocíais si los habíais tratado ya o era la primera vez que teníais contacto con ellos bueno como he dicho antes si os apetece pues dejar un like suscribiros al canal si es la primera vez que venís o bueno podéis colaborar de diferentes formas con este canal haciéndolos miembros o colaborando con un Zangs o demás bien tenemos distintos cursos en marcha este curso de pintura barroca española la próxima semana estará dedicado a José Rivera exclusivamente haremos esta digamos esta sesión exclusiva igual que hicimos con Velázquez para Rivera y bueno pues si os apetece dar una vuelta por el canal pues veréis que tenemos también un curso de estética contemporánea que estamos haciendo a lo largo de este mes de noviembre y que bueno pues si os apetece pasaros pues estará fenomenal yo creo que lo vamos a dejar aquí me despido de vosotros esta vez no ha sido en directo ha sido en diferido pero bueno eso no importa porque luego voy a ver todos los comentarios y todas las cosas que vosotros hayáis dejado venga pues un abrazo a todos y nos vemos pronto en un nuevo vídeo adiós un abrazo a todos